hola para todos aquellos que no me conocen mi nombre es liance y le doy la bienvenida a mi canal mi cabello liance y hoy estaremos preparando una mascarilla magnífica que me ha sorprendido de una manera tremenda y espero que si usted lo ha hecho antes lo deje saber abajo en la cajita de los comentarios suscríbase y comparte el vídeo sonría si el día esté nobrado brille con luz propia sea positivo y siga hacia adelante sólo dos ingredientes que eso es maravilloso y súper sencillo de conseguir así que comencemos con nuestra receta la preparación la aplicación y por supuesto las instrucciones así que comencemos con nuestro vídeo bendiciones para todos y saludos desde mi corazón para el mundo comencemos ok mis amores aquí tenemos los ingredientes es súper sencillo espero que los tenga en su hogar es súper fácil va a necesitar tres buenas cucharadas o cuatro si es para compartirlo con otra persona muchísimo mejor de una mascarilla intensiva de su preferencia ok puede ser la hidratación suavizar el cabello de cualquier marca o de su presupuesto ahí está el detalle y tengo aquí tres cucharadas de harina de arroz usted la puede preparar en su licuadora eléctrica moler arroz completamente seco o comprarla como dice yo en el supermercado un paquetito de una libra harina de arroz y lo va a mezclar poco a poco ok y vamos a luego de este segmento a las instrucciones no tiene que añadirlo todo puede hacer solo la mitad recuerden que esto va a quedar como una pastita y entonces lo mezcla suavemente para que no salga brincando y se pueda mezclar y esto es lo que nos vamos a aplicar en nuestro cabello y para qué y por qué razón tiene que ser harina de arroz bueno eso lo veremos en nuestro próximo segmento y le voy a dar a la explicación del por qué quién lo puede utilizar y desde ahora le voy a estar diciendo que no se usa para dormir así que yo voy a mezclar otro poco más menos la mitad si me preguntan cuánto utilice utilice exactamente alrededor de dos cucharadas de harina de arroz en 4 cucharadas de mascarilla intensiva o mascarilla hidratante queda como una crema mezclelo bien mezcladito y ahora apliquemos y hablemos de nuestra mascarilla ok mis amores ya nuestra mascarilla lista bien mezcladita que se vuelva una sola mezcla una mezcla homogénea voy a comenzar a aplicar de las puntas hacia arriba no la voy a tocar el cuero cabelludo porque no es recomendable para muchas personas ya que muchas personas son propensas a que les de caspa cuando se untan algún químico en su cuero cabelludo ok entonces lo voy a aplicar en todo mi cabello sin tocar el cuero cabelludo por lo menos de pulgada a pulgada y media de distancia del cuero cabelludo ok se va poco a poco poquito a poquito a que ayuda a suavizar el cabello darle brillo suavidad y déjeme decirle que tanto el agua de arroz como la harina de arroz ayuda a darle brillo al cabello a vaciarlo ok esta la harina de arroz lo utiliza mucho en la cultura oriental para el cutis y para el cutis y para el cabello no se preocupen por eso entonces aplicamos lo más cerca posible pero sin tocar el cuero cabelludo si esta mascarilla no es para dormir porque no es necesario utilizar una mascarilla para dormir durante ocho siete ocho horas que usted duerma con ella cuando el efecto lo hace treinta en treinta a cuarenta y cinco minutos no es necesario hacerse eso en el cabello porque en vez de ayudarlo a poner su cabello bonito lo que puede hacer es perjudicar su cabello ok quien puede utilizar esto toda la familia desde niños hasta personas de edad avanzada que hace esto en el cabello le da brillo suavidad y ayuda cuando se vaya a pasar el blog el cabello queda con mucho más brillo queda bonito queda suave y manejable esto es simplemente un acondicionamiento para el cabello yo no le estoy diciendo que usted se va a dar esto una vez y ahí se va a hacer la mascarilla y entonces se va a pasar el blog web y el pelo va a quedar lacio yo no estoy diciendo eso esto se hace con frecuencia por lo menos una vez en semana usted se hace esto en tu cabello y eso queda mire el cabello se va acondicionando y se va poniendo cada vez más hermoso y mire si usted se quiere desea quiere aplicarse esto en su cabello ponerse un gorro plástico o uno de papel de aluminio lo puede hacer en confianza yo no soy fanática de eso cuánto tiempo lo vamos a dejar lo vamos a dejar en nuestro cabello de 30 a 45 minutos eso es lo único que lo tiene que dejar en su cabello de 30 a 45 minutos y no tiene que dar masaje no tiene que dar nada con lo que le sobre en sus manitas entonces eso usted lo aplica encima del cabello para esos cabellitos que quedan así que no hay manera de acondicionarlos ni que ellos son bien peyoneros usted le hace eso y los de aquí atrás sin tocarse su hairline la línea del cabello o el cuero cabelludo que es lo más importante entonces como dije da brillo suavidad al cabello lo ayuda a lasearse el cabello ayuda a lasearlo la proteína que tiene el arroz es lo que va a ayudar a su cabello la mascarilla depende de la que usted esté utilizando pues le dará brillo suavidad y acondicionar a su cabello esto es para todo tipo de cabello este con color este sin color sea natural este con alisado o no alisado perfecto no hay ningún problema con eso lo hace lo deja de 30 a 45 minutos se lava su cabeza con champú y acondicionador un poquito listo y estiliza su cabello de la manera que usted desee si se va a pasar el blower espere que su cabello esté húmedo o casi seco para hacerlo no se pase el blower con el cabello mojado si se hace rolos también y este como les digo y si se deja el cabello secar natural también lo único que tiene que hacer es es retirar todo que no quede ningún residuo de nada que ver con la mascarilla así que yo regreso con ustedes en cuestión de fragmentos de segundos ok mis amores ya pasaron el tiempo requerido por lo menos yo lo tengo hace de como 50 minutos 50 minutos estoy de lo mas tranquila no huele mal no pesa no duele no arde no pica no molesta para nada como dije antes el gorro plástico es opcional ahora voy hago lo que tengo que hacer me lavo mi cabello lo desenredo y cuando el cabello esté casi seco me paso el blower y entonces regreso con ustedes para los últimos detalles para que vean como quedo mi cabello así que no se olviden de eso y vamos a regresar en el próximo segmento para que ustedes vean como se ve como cual es mi reacción si lo vuelvo a hacer si no lo vuelvo a hacer porque la gente me manda recetas pero no todas funcionan para todo tipo de cabello y esta si me gustó porque he preparado antes recetas de mascarillas para el rostro con harina de arroz así que vamos a eso a ver espero que me quede maravillosamente lindo así que espero su opinión en los comentarios positivos siempre positivos siempre dejen su huella positiva y regresamos ahora pues si mis amores ya me acondicioné mi cabello terminé me pasé el blower fui a la actividad o sea como me quedo el cabello para mi maravilloso esto ha sido una de las mejores mascarillas que he elaborado me quedé me quedé impresionada la facilidad con que pude hacerme el blower el cabello quedo con un brillo fenomenal por si no lo pueden ver miren miren que cosa mas divina super suavecito desenredado no tuve problemas y recuerden también que yo no tengo mucho cabello pero se me hizo super fácil porque hay cabellos que son difíciles sea poquitos sea muchos son difíciles de manejar y se me fue super fácil no tuve problema no tuve que estar peleando con el freeze si hoy hoy está un poquito freeze pero como me siento a las mil maravillas lo voy a volver a elaborar claro que si no tengo problemas quien lo puede utilizar toda la familia cuanto tiempo se debe dejar en el cabello aproximadamente 45 minutos de 30 a 45 minutos y usted va a ver la diferencia es algo fenomenal otra cosa que es desde niño hasta personal de avanzada edad no hay ningún problema con eso es buenísimo y según el acondicionador que usted utilice la mascarilla intensiva la mascarilla hidratante esto se puede hacer para todo tipo de cabello en cuestión no se lo pegue al cuero cabelludo pero para las puntas el cabello que se ve seco opaco bajoso maltratado se pueden hacer la mascarilla no importa usted simplemente que sea para su tipo de cabello ese es el punto otra cosa es esto no es para dormir el efecto que te va a hacer de 30 a 45 minutos no te lo va a hacer en 8 horas con tenerlo ese tiempo es suficiente así que ese es mi consejo y después se lava bien su cabello bien lavadito perdón que no quede ningún tipo de residuos ni de ni de la harina de arroz ni del acondicionador porque eso no es usted se lava la esto se aplica primero antes del champú y entonces lo deje ese tiempo se lava la cabeza con su champú su acondicionador y listo entonces se estiliza su cabello si aplíquese un poquito del living condition para pasarse blower o hacerse rolos y listo mire las recomiendo me ha dejado completamente enamorada así que yo espero que si usted lo ha hecho algo antes me lo deje saber abajo en los comentarios y los espero en la próxima muchísimas gracias Dios lo bendiga positivo y siempre hacia adelante así que bye bye mis amores